Hemos llegado al distrito de Olá, provincia de Cocles. Si vienes por la Interamericana, justo a tu mano derecha vas a ver un letreo que dice Churubé y otro que dice Olá. Están justo allí mismo. Giras a tu mano derecha, vas más o menos a recorrer unos 20, 25 minutos hasta el primer punto que es donde está un mini super y panadería de nombre Olá, igualito. Ahí también hay una iglesia y después de allí son aproximadamente 3 a 4 minutos según lo que calculamos en auto hasta este punto. ¿Este punto cuál es? La entrada de la finca. Tienes que hablar con el señor, que es muy amable para poder entrar hasta los picachos Olá. Lo único que pide es que no le dejes vacío. Así que ya lo sabéis. Ya hemos empezado a subir los picachos de Olá y ya hicimos nuestra primera parada con una vista espectacular. vamos para esa puntita que está ahí. Ya subimos la primera parte de los picachos de Olá. Es la parte probablemente más difícil. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo si es por primera vez, tratar de venir con alguien que ya haya venido antes y que te pueda ir guiando. porque la verdad que venir solo a experimentarlo no es muy conveniente que diga más. Así que ya sabes. Más o menos creo que llevamos 35, de 25 a 35 minutos caminando cuesta arriba. ¡Suscríbete al canal! Para subir los picachos de hola, tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero, buenas zapatillas, pantalón largo, protector solar, suficiente agua, porque acá de verdad que la subida está difícil, y un celular con suficiente batería para tomarte fotos acá arriba. Estamos en el proceso esa de la bajada, como nos recomendó Yosibar y como se lo recomendamos a ustedes, aunque parezca exagerado, hay que ir literal zurrándose. Con mucho cuidado, con las manos, te agarras entre las manos y los pies. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas rocas que están falsas, obviamente tienes que estar tanteando antes de poner todo tu peso ahí y bajar con cuidado y obviamente dejarte guiar de las personas que te han traído. Hay una recomendación, si tienes guantes, pues tráelos, te van a ayudar muchísimo para cuando bajes, pues no te lastimes con las piedras o las rocas que estén en el camino. Y también que no estés mirando mucho a los lados porque si sufres de vértigo, te puedes conforear, así que... Incluso aunque no sufras de vértigo, o sea, mirar hacia ambos lados cuando vas subiendo... Es recomendable. Sí, te puedes desestabilizar un poquito. Así que ya lo sabes. ¡Sigamos! 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 Música Y luego de los Picachos de Olá pasamos hasta las Tías, una casada que está aproximadamente unos 10 minutos caminando desde donde dejamos el calor. Esto fue un bonus que nos dio Josie Barro de obviamente subir los Picachos de Olá con el calor y esta era la mejor opción para poder refrescarlo. Como ya viste en los letreros del camino, por favor no ensucies ya sea el río o todos los tramos para llegar aquí. Ya encontramos ni a 5 minutos de empezar la trayectoria, encontramos latas tiradas. Así que pues por favor seamos más conscientes y cuidemos nuestros preciosos lugares que tenemos en Panamá. Bueno, esperamos que te haya gustado nuestro video y pues no olviden suscribirse en la campanita de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!